Objetivo Sigma Serie A, esto sigue creciendo Pues así es, conocíamos cuatro objetivos, no hace mucho hacíamos alguna review hablando un poco de los que había en ese momento como últimos pero nada, aparecen estos dos nuevas distancias focales y dos nuevos objetivos de esta Serie A que si nos fijamos son de GDN, eso quiere decir que están especialmente indiseñados para las cámaras de última generación, digitales sin espejo y de las monturas Sony E y montura L en la cual es partícipe Sigma, también Panasonic y también Leica y con lo tanto, pues bueno, sigue creciendo también en ese sentido pues toda esa línea de objetivos de GDN que te permite, pues eso, tener un abanico enorme ya casi diríamos, este verano parecía casi un poco de puntilla porque lo que sale en verano a veces, pues pasa un poco ahí desapercibido pero ese 150-600 también de GDN especialmente indicado para esta montura que os acabo de decir, aparecía en el mercado y bueno, pues ahora aparecen estos dos son aptos para formato full frame o 24x36, o sea para los sensores grandotes y bueno, están en la filosofía, por lo que estoy viendo hoy aquí y por lo que estoy tocando que ya conocíamos de sus cuatro predecesores, esta serie también quizás no es de las más conocidas de Sigma, voy a sacar todo esto para que veáis al menos aquí del 90mm pues todo lo que viene, acaban de llegar, realmente se lanzan el día de hoy a nivel mundial y bueno, nos han llegado hace unos días para poder hacer esta review y encantado de poder compartirla con vosotros y sobre todo ponerlos un poquito en orden decíamos que había cuatro predecesores, todo empezó con el 45mm, este objetivo que salía al mercado y que nos sorprendió un poquito a todos porque era un formato muy pequeñito que valía para las cámaras, la montura L básicamente porque venía un poco pensado para estas FP y FPL y que era un objetivo que bueno, en un principio a lo mejor pensamos todos que había sacado Sigma pues para tener algo muy acorde a una cámara pues de un formato full frame como son estas y muy pequeñita pero no, realmente era el primero de muchos de los objetivos que yo creo que bueno, ya han salido y que están por venir seguramente aparecía ya un 24mm 3.5, de hecho ahora invito, Sigma va a poner 2.24 en esta serie el de 3.5 y el F2 que es el que se anuncia hoy y que bueno, pues para los amantes de tener mucha luminosidad esto es francamente interesante en el caso de este era montura EV, que quiero decir de Sony aquí cojo una full frame de Sony, la típica A7R3 en este caso lo ponemos y lo que aporta este tipo de objetivos pues lo primero diría yo, que es lo que llamó la atención y lo que realmente creo que es una parte del secreto de su éxito es el tamaño, yo creo que es un concepto de tamaño radicalmente diferente a lo mejor a los Sigma tradicionales porque bueno, pues quizá estos pecan un poco de ser grande y aquí tenemos unos objetivos que de luego se hacen muy compactos entonces aquellos usuarios que vayan buscando pues una calidad top porque realmente reducimos un poco el tamaño pero no estamos reduciendo la calidad que es un poco el esfuerzo que está haciendo Sigma en este tipo de lentes y consiguiendo un poco la calidad acostumbrado del fabricante dentro del propio fabricante, ahí que está la Serie A, la Serie Sport, la Serie Contemporary todos estos son de la Serie Contemporary pero es una serie que de luego da esa calidad premium diría yo y en este caso pues en un tamaño muy pequeño incluso para los formatos de sensor más grandes como es en esta Full Frame con lo cual lo que os digo, o sea, usuarios que realmente vayan buscando esa agilidad a la hora de tener un objetivo luminoso, un F2 y que no sea muy grande, luego pues este 24 sería ideal y otra de las cosas que llama la atención es el acabado no es muy agradable, muchas piezas metálicas combinadas con algo de aluminio resistentes a todo el tema de interperie y hay que destacar pues estos grandes aros aquí estaba manejando yo justamente el diafragma interruptor de enfoque automático, enfoque manual y cuando estamos en el enfoque manual este aros digamos más exterior pues es el que te va a permitir un poco el enfoque este en el caso del 24 que es uno de los que se presentan justamente en el día de hoy pero bueno tenemos aquí el 90 que fijaros este 90 que es un 2,8 todavía más pequeño o sea esto es un telecorto, un telecortito que bueno ya conocíamos o no repasaba antes toda la gama, luego lo hacemos pero este es el 65 F2 pero si os fijáis es que el 90 todavía lo es más pequeño me ha sorprendido muchísimo el tamaño de este objetivo si bien es cierto claro que este era un F2 en el caso del 65 aquí vamos a un 2,8 pero fijaros quien quiera tener un telecorto pues para una cámara de este tipo y que no sea enorme pues comparado yo que sé con el 90 milímetros de Canon que es bastante más grande pues aquí lo tienes y ojo para cámaras como la Sigma FP pero bueno también pasa un poco con la Sony si cogemos Sony pues de última generación este es un sensor APS-C pero bueno ya sabéis que esto sí que se puede hacer que es ponerle objetivos en un momento dado full frame a las cámaras APS-C y aquí fijaros que este 90 que equivaldría esta no tiene visor pero que equivaldría a un 135 puesto un sensor APS-C pues aquí te encuentras con un objetivo pues francamente interesante, bueno y muy acorde sobre todo a lo que es el tamaño de este tipo de cámaras que es un poco lo que os digo es decir, con lo que veo aquí es que no vamos a sacrificar calidad ni muchísimo menos a la hora de que el rendimiento de este objetivo sea bueno pero a la vez incorporan como fundamentalmente dato es el tamaño que es un poco lo que ya percibimos cuando salió el 45 lo que os decía pues cuando salió el 35 y el 65 que son las otras dos lentes tipo F2 también que bueno pues si os fijáis aquí y las comparamos pues esto sí que se parece más al nuevo 24 de esto el 35 F2 y el 24 F2 son prácticamente igual la misma caja y el 65 que era este tele más largo que había dentro de esta serie así que es un poquito más grande y ahora pues incorpora este 90 con lo cual ya son 6 los objetivos que aparecen en total en el mercado para este tipo de o esta serie esta serie y creo que lo vuelvo a decir este usuario nuevo que nos encontramos en las tiendas ese creador de contenido que quizá no tenga esos conocimientos fotográficos top pero sí que va buscando unas cosas muy claras no tener pues ese desenfoque de fondo ese efecto buque bonito estos diafragmas de F2 después de luego son muy apropiados o el 2,8 en el caso del tele para conseguir ese tipo de efectos y luego bueno pues que van buscando que tengan esa nitidez y esa calidad es decir que si nos compramos una camarita pues de este tipo esta Sony o por qué no la Sigma FP, FPL o cualquier Panasonic o Leica pues queremos tener pues una calidad acorde a lo que la cámara y a lo que me gastan la cámara va muy en línea en esto y yo creo que es un poco el secreto del éxito a Sigma se la ha criticado mucho y con razón quizá ojo porque en alguno de sus objetivos pues son pesados, grandes muy buenos de calidad yo creo que eso hay poca discusión pero sobre todo el tema del tamaño sí que tenían ese pequeño digamos karma ahí metido a los pobres y que bueno pues yo creo que en esta serie poco a poco se van esforzando estas dos que aparecen ahora pues yo creo que es ratificar ya lo que va a ser una serie que bueno pues la meten dentro de esta línea contemporánea y una línea de calidad más que aceptable que podría ser perfectamente la línea AR que es un poco el tope de gama en cuanto al rendimiento donde hay objetivos ya míticos dentro de lo que es la esta pero en cualquier caso son objetivos de buena calidad insisto y pequeños un poco lo que quería decir y por entrar en materia nada os explico cuatro cosillas técnicas del 24 F2 es un objetivo ligero 365 gramos aparte de pequeño que lo que hemos estado hablando os lo doy el dato en gramos en ligereza en peso 62 milímetros de tapa os decía que os abría aquí uno lo hice con el 90 pero bueno hay que destacar estos parasoles que vienen incorporados que son también metálicos que se ponen mucho más fácil de lo que parece y que bueno pues la verdad es que están francamente bien y luego tiene un sistema de tapa viene la tapa tradicional como estáis viendo pero tiene estos sistemas de tapa también tipo imantada que bueno pues pueden ir francamente bien pues para tenerla hay que no tener el típico clip pero bueno volviendo a las características técnicas del 24 milímetros F2 de GDN estos que veíamos o que estábamos hablando en el día de hoy 13 elementos en 11 grupos nos encontramos lentes tipo SLD hasta 2 una lente SLD pues bueno esto ya sabéis siempre va a buscar ese rendimiento tenemos un revestimiento pues para exterior pues en la lente más externa quiero decir para evitarnos un poco las imágenes fantasma y los reflejos en el caso del 24 tiene una distancia mínima de hasta 24,5 centímetros con lo cual bueno no es un objetivo específicamente macro pero si nos permite en un momento dado pues para tener este tipo de opciones de un primer plano una fotografía de acercamiento y es un objetivo que quien lo va a usar pues el uso diario un 24 milímetros se utiliza para todo tipo de fotografía pues claro desde hasta un retrato podría ser muy interesante para la street photography verdad porque realmente nos encontramos con un objetivo muy cómodo pues para ir fotografiando pues por ahí un viaje pues ese tipo de fotografía callejera que tan de moda tan está ahí que bueno pues siempre lo que os decía antes mantener este F2 hace que tengamos ese desenfoque de fondo que en un momento dado no solo para el retrato sino para cierto tipo de fotografías podría estar francamente bien y un 90 que bueno pues más para el mundo retrato verdad un objetivo 90 2,8 es una óptica ya con unas distancias focal muy tradicional y una luminosidad también no es tan tradicional para una cámara full frame mantener este tamaño que realmente creerme que es muy pequeño en el caso del este son solo 295 gramos son 55 milímetros el diámetro de filtro este que poníamos el parasol y la tapa imantada aquí son 11 grupos en 10 elementos o mejor dicho 11 elementos en 10 grupos quería decir 9 palas redondeadas para favorecer esto del efecto bukel una distancia en este caso un poquito mayor de 50 centímetros ahí estoy ya cogiendo foco pues para tener esa fotografía de acercamiento y bueno pues fijaros ahora también que hay mucha tendencia a la óptica fija a utilizar objetivos fijos pues aquel que le dé por utilizar yo que sé dentro de esta serie L por qué no un 24 un 45 como este que estamos viendo y este 90 por poco más de 730 gramos 735 gramos sumábamos antes pues vas a tener un equipito en objetivos muy pequeños que te permite en un momento llevarlo en un bolsillo en un chaleco sin ningún tipo de problema y con una calidad top ese es un poco el concepto de la serie y de sigma que hoy la hemos repasado que os hemos anunciado pues estas dos nuevas incorporaciones este maravilloso 24 f2 y este 90 2,8 que os hemos dado los pequeños digamos trazos de lo que son los datos técnicos y que bueno que espero que os haya gustado este pequeño vídeo review de estas nuevas incorporaciones de sigma si es así os pido el like que habitualmente hago y que siempre os pido y que bueno pues también por aquí abajo veréis estas redes sociales que ya sabéis que son muy importantes que nos sigáis en ellas porque es en ellas donde anunciamos muchas de las promociones ofertas actividades cursos gratuitos que llegamos a montar para todos vosotros y que bueno pues si no estáis ahí que nos sigáis en alguna de ellas complicado vais a enterar así que seguirnos seguirnos ya sabéis todos los jueves plataforma de twitch esta que llevamos unos cuantos meses ya con ella me tenéis en directo para resolveros en riguroso directo cualquier duda que os surja a la cabeza fotográficamente hablando no me pongamos en plan con otro tipo de dudas vamos a hablar de lo que uno puede ayudaros y luego bueno pues este canal de youtube que ya veis sigamos con el compromiso desde hace muchos años de que siempre que podamos intentar llevaros incluso el mismo día del lanzamiento pues el la novedad a vuestra casa hoy tocó al 24 de gdn c2 de sigma de la serie y también de la serie y este 90 2,8 pues también de gdn así que encantado de poderlo haberlo hecho así que nada más fotográficos y nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos chau